Amigos, bienvenidos. Acoso escolar se trasladó a Maturín, en el estado de Monagas, para conocer la historia de un pequeño de seis años de edad que estuvo seis días en terapia intensiva. Tenía mucho, mucho líquido en su pulmoncito, debido a las placas que le tomaron, jugó a los de sangre, porque tuvo muchos, muchos golpes a nivel toráxico. Él no me podía ni respirar. Fractura de la clavícula izquierda, fractura del fémur, perforación de la pleura, traumatismo cerrado toráxico. Este fue el cuadro con el que este pequeño de seis años ingresó al hospital en Maturín. Siete días duró en terapia intensiva. Una vez ingresado en terapia intensiva, los especialistas me dicen que el niño no iba a aguantar mucho debido a todos los golpes que estuvo en el colegio. ¿Qué te contó tu hija? Mi hijo me cuenta que en las horas de deporte a él me lo agredieron. Fueron todos los niñitos varones. Me lo agredieron cuando uno le da golpes en el pecho. Él cae al suelo. Cuando cae al suelo, todos los niños le caen encima y le comienzan a dar patadas. Aparentemente el niño que inició la agresión no es la primera vez que lo molesta. Las primeras agresiones que fue en preescolar le rayaba mucho al cuaderno, le quitaba sus lápices, le lo empujaba, lo maltrataba. La versión del pequeño sobre los golpes recibidos en el patio de la institución durante la hora de educación física fue narrada a la fiscalía y a familiares. Sin embargo, el colegio lo desmiente. Quiero y exijo justicia porque mi hijo estaba muy muy grave y eso es lo que yo recalco porque si hoy fue mi hijo, mañana pueden ser otro y pueden estar en peores condiciones porque mi hijo fue fuerte, otro niño no hubiese soportado todo lo que a él le pasó. Un episodio que ningún niño debería vivir. El pequeño hoy se recupera satisfactoriamente de las heridas físicas, mientras que las emocionales requieren de un tiempo aún más largo. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Benevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Noticiero Benevisión.